Hola, muy buenas noches a todos, a todas, a todes, gracias por estar allí, ya les mandamos una invitación porque hoy es un día muy especial, esta semana es muy especial porque estamos cerrando ciclos, haciendo ese mirar que se ha hecho, ese agradecer porque ahora es que estamos nosotros cosechando todas esas semillas que sembramos y también reconocer que de cierta forma se ha hecho algo, que pudimos atravesar, que pudimos hacer muchas cosas, que pudimos llevar a cabo muchos de los sueños, proyectos y planes, que pudimos superar todos los desafíos, que pudimos aprender, que aprendimos de las pérdidas, que aprendimos de las dudas, que aprendimos que de una u otra forma nosotros sembramos lo que tenemos hoy, esos resultados y que muchas veces sin tener tampoco metas, el resultado de sembrar la semilla, de actuar de una forma consciente, actuar desde la intención de brindar y de crear espacios donde podamos nosotros alimentarnos, compartir y crear con la información de sexualidad consciente, sociedades mucho más equilibradas y por lo menos que sepamos cómo podemos, cómo podemos transformar, aprender de nuestra sexualidad más en esta parte de la sexualidad consciente. Hoy es un día muy especial porque estamos en una semana donde estamos siempre buscando que regalar y uno de los temas que voy a hablar antes de hablar de los bonos es de la siembra de las semillas, se basa en esto que voy a hablar en un libro que se llama El Karma del Amor, es de un monje tibetano que vivió 30 años en una comunidad tibetana en el Tíbet y él era un monje y después llegan y le dicen que salga la vida así, con un traje, lo que tenía puesto y como que justo lo del avión. Entonces él empieza a construir, a sembrar esas semillas que lo llevó a amasar un gran proyecto que lo escribe en un libro que se llama El Tallador de Diamantes, pero en el libro que se llama El Lenguaje del Amor habla sobre cómo hacemos la siembra para nosotros cosechar esas cosas que queremos en el amor y en las relaciones y parte de uno de los conceptos que me encanta mucho es que yo solamente puedo sembrar las semillas para mi cosecha, si puedo tener un aliado en esa estrategia y quiero decirles que para mí en esta comunidad todas las personas que nos llaman, que nos contactan, que han hecho parte de esta procesión este año, son aliados de esta siembra de semillas porque solamente nosotros cosechamos lo que sembramos. Si tuviéramos en cuenta el poder que tiene el ser consciente de sembrar una cosecha, de sembrar las semillas, nos responsabilizaríamos más de lo que sembramos, de las semillas que escogemos, del terreno que escogemos, de los aliados que elegimos y de lo que somos conscientes del proceso y del gozo que podemos sentir cuando lo que nosotros sembramos con los aliados de nuestra semilla podemos alegrarnos por las bendiciones, por los logros de las otras personas. en este caso todas las personas que de una u otra forma han estado con nosotros y han encontrado una respuesta, una luz, un camino, una situación que les haya aportado no solamente en su vida, en sus relaciones, sino también en su entorno y que les haya impactado la vida. Entonces, la siembra de semillas es muy importante y una de las cosas que dice ese libro es que, por ejemplo, muchas veces nos quejamos, no, es que mi compañero o mi compañera no le gusta hacer ejercicio. Sí. Y entonces yo hago ejercicio, le invito, le invito y no. Entonces, ¿cómo puedo sembrar la semilla para que esa persona me acompañe a hacer ejercicio? Entonces, muchas veces las estrategias que usamos para sembrar la semilla, la responsabilizamos en los demás, pero realmente esa siembra empieza con nosotros. Y por eso hoy con esa conciencia de que regalar es sembrar la semilla, quiero abrir este espacio para hablarles de los bonos. De los bonos, si no estás aquí, si no estás aquí, aquí ya tengo mi velita, mire, que va a sostener este rezo, porque además vamos a hacer unos sorteos de unas sesiones online, ¿vale? Este video te lo voy a enviar, van a, voy a estar hablando de los bonos, voy a hacer unas preguntas y también para poder obtener las, las becas de 100% una sesión privada conmigo. Vamos a sortear dos individuales, ojalá sea un hombre o una mujer, dos en pareja y una hora por internet y las condiciones para que esto se cumpla. Una tiene que ser que nos sigas y que etiquetes a tres amigos para que nos sigan en nuestras páginas de Facebook y de Instagram y en el canal de YouTube y que también después de la sesión nos den un testimonio o audio o video o escrito, ¿sí? O los tres para nosotros, pues nada, precisamente mostrar la experiencia de la sesión, ¿vale? Entonces, los bonos, tenemos el bono número uno, que, y voy a hablar de lo que tienen los bonos, que es el masaje parejas, tántrico. Entonces, este bono, son bonos que los puedes obtener o online o virtual o también presencial en Cali, si estás en Cali, ¿vale? Entonces, los bonos regalos tú los puedes comprar. Yo quiero que ustedes piensen, bueno, ¿qué es lo que yo realmente les regalo a las personas? ¿Vale? Muchas veces decimos, no, pues le hace falta ropa, le hace falta algo en la cocina, pero cuando nosotros pensamos, ¿qué será lo que esa persona necesita para que mejore su relación, para que se mejore su relación consigo mismo, consigo misma? Y pocas veces pensamos, bueno, algo que sea de educación sexual. Hace poco me están llamando mucho unas chicas que han estado regalando estos bonos cuando se van a casar o las personas que celebran el aniversario. Pero realmente nosotros no debemos esperar esos momentos para regalar algo como esto. Seguramente tu papá, tu tío, tu prima ha visto que de pronto puede favorecerle, conocer cómo se hace un masaje. Este masaje tántrico para hijas es un masaje delicioso porque aprendemos los principios del toque consciente. Y muchas veces son cosas muy simples que con poca dirección vamos entrando en esa vibración. Vamos a aprender cómo sincronizar un pareja a través de técnicas tántricas. Vamos a aprender un poquito sobre la comunicación erótica para el masaje, cómo entrar en el cuerpo del otro con respeto, pero también con mucha ternura y para que ambos se sientan en un lugar seguro. Y cuando ambos se sientan en un lugar seguro, seguramente también, valga la redundancia, van a sentir un espacio para disfrutar del placer. Luego, este masaje está con descuentos, ¿vale? Tú se lo puedes regalar a cualquier persona o te lo regalas para ti. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, ¿y quieres regalo? Y le regalo lo mejor a esas personas especiales, pero cuando tú piensas en ti y cuando te regalas algo bien especial para ti. Esto es especial para parejas, ¿vale? También en este masaje, las personas que lo tomen van a tener un ritual. Un ritual donde vamos a aportar toda la información energética sexual. Entonces, van a ser hora y media de experiencia. Maravilloso. Este es el bono número uno. Si quieres conocer el valor, nos escribes por el interno. Si de pronto conoces a alguien que está aquí, que te puede interesar, entonces la etiqueta de compartes este link. Estamos por Facebook, en mi página personal Saray Román Domínguez. Y en nuestra página Saray Román Tantra por Instagram. Y atentos porque parte de esta información se las voy a preguntar para hoy. Hoy ya ustedes me escriben la respuesta y se van a ganar la sesión online conmigo. Vamos a hacer cuatro becas. El bono número dos es el masaje tántrico sensitivo. Pero, sí, bueno, este masaje tántrico parejas, primero aquí voy a corregir, voy a aclarar, es, incluye masaje de Johnny y de Mingda. ¿Vale? O sea, que incluye masaje genitales, el bono número dos. El número dos es masaje tántrico sensitivo. Que este es un masaje muy lindo porque es como una mezcla entre masaje Thai y toque sensitivo. Entonces, les voy a enseñar cómo a través de diferentes tipos de toques en los canales energéticos, tú puedes tener una experiencia diferente. Vamos a tener también ritual tántrico. Y es un masaje que dura una hora y media. El número uno dura por ahí unas dos horas porque viene ya con toques en el yon, en el linga, o sea, toque de genitales. Vas a aprender a, en el uno, vas a aprender a integrar los toques genitales sin, con mucha delicadeza, reflexología genital. Entonces, muchas veces cuando vemos los masajes genitales pensamos que es para abordar de una forma muy rápida y como buscando algo. Pero realmente lo rico de este tipo de prácticas es que no hay una expectativa. Que la expectativa es estar en estado de presencia y aprender a dar, a recibir, ¿vale? A servir, a regalar y a sembrar esa semilla que queremos nosotros cosechar después los resultados. El número dos es el masaje sin toques de genitales, ¿vale? Es con las técnicas de las líneas. Es muy sencillo. Esto de pronto usted dice, no, es que yo para masajes soy malo, soy mala. No. ¿Qué van a necesitar? Van a necesitar un espacio. Si ustedes tienen la cama, en la cama se puede hacer, o si no, en el piso, un mat de yoga, unas colchonetas, unos tendidos, cojines. Cuando tengan el, cuando compren el bono, les vamos a decir otras cositas para hacer el ritual, ¿vale? Si están online. Si están acá, también. Entonces, deben, pues, por las cuestiones de bioseguridad, se deben hacer ciertas cosas. El bono número tres, el bono es, este sí es bien interesante porque es el bono femenino de vaporización y masaje uterino. Este es una, un bono especial para mujeres. Estamos en nuestra, en nuestra campaña de sanación uterina, de que las mujeres aprendamos cómo conectar, limpiar, sanar, aprender la respiración y también el uso de las vaporizaciones para su salud. Entonces, si tú te quieres regalar esto en esta época, pues, súper chévere porque vas a iniciar el nuevo año con otra energía en tu cuerpo. Recordemos que nuestro útero no solamente guarda información sistémica o ancestral, sino también toda la información de las emociones y de los estados que has vivido durante el mes. Y si de pronto no te has limpiado, te ha pasado algo, has tenido una cirugía, tienes muchos cólicos, seguramente esta experiencia va a ser de mucha sanación para ti. Porque a veces creemos que no, que ya eso es así, que no hay nada más que hacer, que todas las mujeres de mi familia tienen cólicos, que mi mamá y mi tatarabuela también, que la endometriosis, que los ovarios boliquísticos, que tengo vaginismo, que me duelen las relaciones sexuales y que lo único que puedo hacer es simplemente tomar una pastilla para el dolor, aguantar y después seguir tomando pastillas analgésicas. O que siempre tengo mucho flujo y que eso va a ser así. Resulta que muchas veces esta sanación uterina y la vaporización con las hierbas puede ser el inicio, que tú sientas que hay algo natural y que tú puedes hacer por tus propias manos que te puede ayudar. Vale, eso sería el tercero y el cuarto bono que es directamente masaje del lingam y yoni. Entonces es para esas personas que quieren profundizar en cómo integrar el masaje en la parte genital en sus relaciones. Vamos a aprender allí reflexología del lingam, del yoni, vamos a aprender cómo puedes tocar el pene de tu compañero y ayudarlo a que de pronto tenga eyaculaciones, perdón, orgasmos sin eyaculación. ¿Vale? Y a las personas que les toque hacer el masaje en el yoni o en la vulva, en la vagina, van a aprender cómo activar estos zonas erógenas internas tan importantes para la conexión energética y emocional. Y cómo activar los centros para que puedas de pronto tener una eyaculación femenina y otros toques muy sencillos, pero muy, muy diferenciadores en la relación. Entonces cuéntenme allí cuál les gusta, cuál ustedes quisieran tener. Vamos a ver, eso. Vamos a hacer el sorteo. Esto es así rapidito, sin quitarles mucho tiempo. Entonces dígame, bueno, por aquí, por aquí, aquí. Sí, ¿qué tiene de especial? O sea, vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a que me escriba su nombre, su correo. Ah, Mónica, súper chévere. El último, que es el masaje del lingam. Entonces, hermosa. Dime, ¿qué quieres aprender del masaje del lingam y de yoni? ¿Cuál es lo de las cosas que yo dije que te parecen atractivas? Dime, aquí estoy con una de las personas que nos está contestando y seguramente la que se va a ganar. O sea, la idea es que el sorteo no es del bono del masaje, hermosa. El sorteo es de una sesión mía, ¿vale? Lo que pasa es que te interesa eso, pero la sesión es para que tú hagas una, para que hagas una sesión online conmigo, ¿vale? El masaje del lingam y de yoni es un bono que es, ese es de hora y media, donde tú lo compras y lo puedes venir acá a Cali a tenerlo o si no, en tu casa. Pero el sorteo que vamos a hacer es de una sesión de una, eso, muy bien. María Tere Paredes, muy bien, hermosa. Dice reflexología en el lingam y el yoni, súper bien. María Tere Paredes, hermosa. Entonces, por contestar, te ganaste automáticamente una hora de sesión online de coaching tántrico conmigo, ¿vale? Donde vas a tener la oportunidad de aclarar dudas sobre la sexualidad consciente o sobre alguna situación desafiante o simplemente quieres conocer mucho más de este mundo de la sexualidad consciente. Por favor, escríbenos en los mensajes tu correo. Entonces, ya vamos. Uno. Súper. ¿Qué otra persona me va a contestar qué diferencia hay entre el masaje tántrico de parejas y el masaje tántrico sensitivo? Y F. Vidal, súper. Entonces, si ya estás allí, atento. María, súper felicitaciones. Te ganaste ese coaching online conmigo. Súper chévere. El valor del coaching online tiene un valor de 50 dólares, ¿vale? Esta vez va a ser totalmente gratis. María Teresa Paredes, escríbenos en los mensajes. Yo no sé si aquí eso queda grabado en los mensajes, pero entonces nos escribes con tu WhatsApp. Mañana te contactamos y entonces vas a disfrutar de esa hora de coaching tántico que es súper interesante y vas a poder aclarar muchas cosas. Y si te interesan los bonos regalos, pues también porque tienen precios especiales para esta época. Y bueno, ¿hasta cuándo son los bonos? Los bonos son hasta la última semana de enero. Vamos a tener todo enero para que tú regales y siempre, o si no, te regales contigo. ¿Tienes bonitos para las meditaciones orgánicas? Todas las experiencias tienen meditaciones orgánicas. Margarita, María Ollo, la sanación del útero. Bueno, hermosa, entonces respóndeme. ¿Para qué sirve, para qué situaciones sirve ese bono de vaporizaciones y masaje uterino? Hermosa, contéstame para que participes en el sorteo de una hora gratuita que cuesta 50 dólares. Normalmente lo vas a tener gratis conmigo para eso. El bono de vaporización en pesos colombianos está a 97 mil pesos. Es una experiencia de una hora. Vale, pero si me contestas, ¿para qué? Para renovar la energía, muy bien. También les recuerdo súper, es para renovar la energía y también para, si tienes problemas, de incluso de inflamación y de alcohólicos, molestias, súper hermosa. Entonces te ganas el segundo, la segunda, más la segunda coaching tántico online conmigo, donde vas a aclarar cosas de sexualidad, ¿vale? Ese tiene un valor de 50 dólares. Escríbeme tu correo allí con tu WhatsApp y mañana hacemos esta, te contactamos para que, a ver, aquí vamos a ver. Y Efe Vidal, cuéntame corazón, para qué, o sea, contéstame hasta cuándo vamos a tener nosotros esta promoción de los bonos, para que te ganes la tercera hora de coaching tántrico. ¡Uh! ¡Súper! ¡Celebremos! ¡Súper bien! ¡Eso! Y Efe Vidal, si estás por allí, ya tenemos dos horas de coaching tántrico gratuitas. Es un regalo de 50 dólares que le estamos dando a nuestra comunidad. Si tú estás en Facebook, si tú estás en Facebook y estás viendo este video, y si ya vamos a cerrar y aquí no nos han contestado, entonces cerramos aquí y le damos la oportunidad a las personas de Facebook para que se inscriban y ganen esas dos horas. ¡Eso! ¡Súper bien! Entonces, vamos a ver aquí. ¡Eso! ¡Con tu WhatsApp! ¡Súper bien! ¡Gracias! Para que... ¡Eso! ¡Súper! Les auguro muy buena... Muy buen inicio de año porque, miren, no hay nada más rico. Primero, que tener la oportunidad de... ¡Hola, hermosa Alma de Viajera, Carmen! Estamos haciendo un sorteo de dos sesiones de coaching online conmigo y estamos aquí también explicando sobre los bonos de regalo que tenemos para fin de año. Entonces, estaba contando que lo más rico es uno iniciar el fin de año y les cuento que yo hacía ocho años no estaba en mi casa en esta época porque esta era la época. Yo desde finales de octubre ya me iba a viajar, iba afuera de Colombia. Así que estoy aquí como estrenando, ¿qué hago? ¿Sí? Y es muy rico poder compartir con las personas porque como estamos en pandemia y con restricciones, pues no queda otra que adaptarse, ser flexible, pero no por eso dejar de compartir y dejar de brindar y dejar de sembrar. Sí, los bonos se pueden pedir hasta el 30 de enero y F. Vidal, pero si tú me contestas, ¿qué diferencia hay entre masaje tántrico y masaje sensitivo? Te ganas una hora de coaching tántrico conmigo que es el equivalente a 50 dólares que es lo que he puesto una hora de coaching tántrico. Se pueden pedir los bonos hasta el 30 de enero, los bonos se los puede regalar a ti mismo, se los puede regalar a otra persona, tienen precios especiales. Lo que pasa es que como son presenciales y online, entonces el precio se los damos cuando ya los contactemos y sepamos si están en Cali o si están en otra ciudad del mundo. Por eso no les doy los precios ahorita, ¿vale? Porque ese precio, por ejemplo, 97 mil pesos, es el precio que tenemos presencial. Entonces, por eso es mejor que nos escriban para yo saber si están en Cali y entonces les doy el precio presencial o si es online, que es un poquitico más económico, ¿vale? Porque ustedes ya van a tener que conseguir las cosas que si están acá, pues yo soy la que les doy todos los elementos. Entonces, por eso es, pero van a aprender igual. Los bonos regalos siempre tienen un e-book, siempre tienen un PDF donde se explica parte de los principios, del masaje o de la técnica que estamos haciendo. Entonces, cuénteme pues, ya no más, ya no quieren más regalos, ya no quieren ganarse. Entonces, ¿qué es lo rico de un coaching tántrico? Primero, tener un espacio donde tú puedas comunicar algunas o aclarar algunas de las dudas que nosotros tenemos sobre la sexualidad. Pero es que me dirán, no sabes, dudas de eso yo ya no tengo, y eso pensaba yo, eso ya no me afecta, eso ya pasó, no, es que yo soy así, es que siempre he sido así. Ojo con eso, siempre soy así. Ojo con esto y esto mejorará. Ojo con los, él o ella va a cambiar. Ojo con cuando hagamos esta cosa, va a ser diferente. Porque el masaje tántrico y más enfocado a la energía sexual y sensitivo hacia el erotismo. ¡Eso! Entonces, muchas gracias. Y a mi vida, te ganaste una hora de coaching tántrico gratuito conmigo. Les voy a escribir qué tienen que hacer. Tienen que etiquetar a tres amigos, que me sigan en mis redes, ¿vale? Dejarnos su email, su WhatsApp, y también, después del coaching, dejarnos el testimonio, ¿vale? Seguirnos en nuestras redes de Facebook, de YouTube, de Instagram. Eso es solamente, y tiene... ¡Uh! ¡Súper! ¡Súper! ¡Chévere! Estoy muy contenta. Estoy muy contenta, además, porque voy a estar en contacto con las personas, y me encanta tener estos espacios. Entonces, el coaching tántrico, yo te explico muy bien qué es la sexualidad consciente, te explico, también, me enfoco y te pregunto, bueno, ¿qué quisieras saber? ¿Cómo es tú? ¿Cuáles son tus creencias? ¿De dónde vienen? ¿Qué quieres cambiar? Y poco a poco, vamos tejiendo, y te voy entregando información. Además, el coaching tántrico, tú, ¡Eso! ¡Uh! ¡Tú eres súper, María! En el coaching, tú, te voy a contestar preguntas, te voy a dejar una tarea, te voy a entregar material, o sea, te voy a dar lo mejor en esa hora para que por lo menos tú inicies este camino de la sexualidad consciente. Además, te voy a enseñar una meditación tántrica, porque siempre en los coaching hacemos eso. ¡Súper! Vamos con el otro, vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? nos escribe por aquí que yo quiero, diga, yo quiero una hora de coaching tántrico con Sarai. Vamos a ver, vamos a ver si hay otra. Y bueno, entonces, la idea que ya tienes, ya tienes esa oportunidad, sígueme en YouTube, sígueme en Facebook que se llama Sarai Roman Tantra, igual, ahí me ubica, y por Instagram ya me están siguiendo, etiquetar a tres amigos para que me sigan y después del coaching, entonces, hacer una pequeña testimonio, eso, pues, el testimonio es anónimo, la voz, o si usted quiere el video, como quieran, como se sientan cómodos, pero ese sería como esa, esa semilla que nosotros queremos sembrar. Muchas gracias Germán, cuéntame Skinder, ¿quién más quiere ganarse una hora de coaching tántrico conmigo? ¿Quién más? Voy a estar aquí nomás cinco minutos, porque ahorita me voy a clase de salsa, mire, por eso estoy así, hoy, después de algunos días de no bailar salsa, porque estaba haciendo mucha montaña y salsa por la noche, entonces, se me fatigaron los videos de una pierna, paré unos días, pero hoy ya, lista, para iniciar mi clase de salsa, después de que termine esta transmisión, por eso estoy así, vestida de luces, porque estoy celebrando y estoy muy contenta que, pues, que conversemos, de lanzar estos, estos bonos, y también de regalar estas horas de coaching tántrico conmigo, para seguir en contacto y seguir sembrando y seguir quitando esa idea de que, que no necesitamos eso, y yo caí, yo estuve 20 años en esa idea, no, yo no necesito, no, yo sola puedo, mentira, después de los 40 años me costó, porque tuve que ir a Brasil, tuve que ir a Inglaterra, tuve que ir, o sea, tuve que hacer unos, unos movimientos bastante considerables, geográficos, físicos, renunciaciones, la vida me tuvo que dejar sin nada para yo moverme, porque yo tenía una gran deuda conmigo misma de sanación que no había querido ver a pesar de que hacía yoga, que había hecho muchas veces plantas sagradas, o sea, me había mejorado mucho, pero había algo profundamente que todavía no se había movido y tenía que ver con la parte de la sexualidad, fui a psiquiatras y a psicólogos, pero había algo que no me dejaba llegar en lo profundo en estas técnicas, cuando inicié mi camino de sexualidad consciente se destapó muchas de esas, de esos miedos, vergüenza, victimismo, la tirana, el no merezco, todas esas heridas en un proceso de contacto con mi cuerpo y contacto con mi sexualidad, porque mentalmente yo llegaba y todo lo manejaba, estudié un poco de psicología social, entonces mi discurso lo que hacía era tapar muchas de esas heridas y de esas situaciones que yo no había, ay no, que yo no había, pues que yo no había sanado, entonces por eso estoy muy contenta de que estén aquí, vamos a ver aquí cómo, quién más escribe, tarará, bueno, entonces yo los dejo, sorteamos tres horas a tres personas diferentes, dos mujeres, un hombre, dos personas con vulva, una persona con pene, muchas gracias y seguimos, gracias por esa, por esa idea de los bonitos, de los bonos para las meditaciones orgánicas, porque seguramente ya con tu, con tu pregunta, seguramente tenemos varias y las vamos a hacer para que, para que las personas también tengan esa posibilidad de regalo, muchas gracias, YF Vidal, Mariate Paredes y Margarita, Margarita, por estar allí, mándenos whatsapp y su correo y también que nosotros veamos que si nos etiquetan a los tres amigos para que nos sigan, etcétera, etcétera, y mañana, después de las 10 de la mañana, los contactamos para que sigamos en este camino de autoconocimiento en esta fecha para que sembremos, para que nosotros nos regalemos lo que nos merecemos y para que empecemos a, a, a sembrar esas semillas de autoconocimiento y recuerden que cuando cultivamos la energía sexual, nosotros, esa es la energía de, que está conectada con la manifestación, con la prosperidad, la riqueza y la capacidad de materializar todas nuestras, nuestros, nuestras creaciones, nuestros deseos, así que aprovecha estos bonos, aprovecha los espacios que tenemos para que el nuevo año lo inicies con otra energía, con otro conocimiento y te liberes de muchas limitantes que, no digo que sea el único camino, pero sí puede ser un camino complementario para tu, eh, autoconocimiento, evolución y conciencia de tu poder. Les habló Sarai Román Domínguez, coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica por una sexualidad mucho más humana, compasiva, expansiva y amorosa. Un beso para todos y todas y todes disfruten esta noche. Que los quieran mucho y que tengan muchos orgasmos, mucho placer, mucha paz, mucha tranquilidad, mucha compasión en sus corazones. Chao. Un beso para todos y todos. Chao. 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 .